Las calles en la capital se empezaron a nombrar desde que se fundó Tuxtla Gutiérrez como un pueblo con nombres raros, tales como la avenida de la luna, del sol, del aire, nombres de la época. Entonces sobresalía solo dos, la avenida y la calle central, ambas denominadas calle real. Después ya se conoció como camino nacional a las calles reales. El camino nacional es lo que actualmente conocemos como avenida central y que en un tiempo se llamó avenida 14 de septiembre. En el caso de la avenida de la calle central se llamaba también calle real o calle real 2 y se le conoció también como la calle del estado. Hasta 1930 los nombres de las calles eran de personajes dedicados. Ángel Albino Corzo, Salvador Urbina, Benito Juárez, José Pantaleón Domínguez y tenían nombres de personajes históricos de Chiapas. Surgen entonces los puntos cardinales y surge con ello la avenida central y calle central, así como la primera, segunda, tercera y cuarta norte, el lado poniente y el lado oriente. Bueno, la ciudad de Tuxla Gutiérrez está constituida por 10 mil manzanas. Cada manzana tiene sus calles y sus avenidas. Estaríamos hablando de cuadras de avenidas, de 20 mil cuadras de avenidas y de 20 mil cuadras de calles. Esto está conformado por 743 asentamientos entre barrios, colonias, fraccionamientos, zonas residenciales, etc. Con el paso del tiempo se ha ido perdiendo el interés de las autoridades por la nomenclatura de las calles y avenidas, las cuales han cambiado de nombre o simplemente no cuentan con ello. La situación acarrea problemas y genera quejas de ciudadanos toda vez que afecta la llegada de correspondencia u otros servicios, en algunos casos los ciudadanos son también responsables. Pues sí dificulta y a veces los clientes, a veces hay reclamaciones, pero eso ya no es problema de nosotros, sino que a veces también los mismos usuarios dan otra dirección. Ah, de cuenta, por ejemplo, este es un número 316, pero el cliente se va, pongamos, o lo vende. Y llega esa dirección, viene al nombre de la persona que está ahí y no va a reportarlo aquí a las administraciones, de decir, mire, yo ya me cambié o ya vendí mi casa, esto, y la misma correspondencia sigue llegando a esa persona. La ciudad capital está en constante expansión con barrios recientes y nuevos fraccionamientos en construcción, pero no siempre es fácil localizar direcciones de particulares, empresas o instituciones porque hay calles y manzanas que no tienen identificación. En ciertos barrios, los domicilios se identifican por número de manzana, lote y casa. En otros, las calles se designan como públicas y están aquellos en los cuales se usan números, letras o una combinación de ambos. Sin embargo, también existen aquellas direcciones en los que figuran como calle Valparaíso, sin número. Es entonces cuando surgen los problemas y la habilidad de los responsables de la entrega de la correspondencia. Muchos de ellos tienen ya algunos años y hacen la entrega de lo que nosotros llamamos por conocimiento, porque no obstante de que las colonias tienen todavía algunas deficiencias en la nomenclatura, en la numeración, nuestros compañeros carteros, con los años que tienen conociendo la colonia, el fraccionamiento, prácticamente conocen a las personas por nombre y saben dónde hacer la entrega. Los carteros trabajan bajo la ley del Servicio Postal Mexicano, pero también bajo una ley de responsabilidades de los servicios públicos. Situación que los obliga a ser más eficientes y responsables en el trabajo. Sin embargo, muchos ciudadanos comunes y corrientes nos enfrentamos con esquinas a las que les faltan carteles nomencladores o calles sin nombres. Inclusive, hay casos en los que abundan postes con carteles que solo muestran flechas de sentido de circulación sin mencionar nombres. Para Meganoticias, reportó Harald Salín.